holi holi bienvenidos a mi canal soy carmen helena de carel 168 en artesana page hoy te traigo este nuevo vídeo te voy a enseñar a realizar esto nine page pero falso en estos días hice un móvil de pajaritos te lo muestro por acá y al final decidí hacerle como este simpático nine page falso me quedó gustando tanto que al final terminé haciendo un alfiletero hoy te voy a enseñar a hacerlo espero te guste y me acompañes hasta el final empecemos lo primero que vas a hacer es buscar entre tus retazos todo lo que creas incluso que nos sirve desde que midan una pulgada son los perfectos para realizar esta técnica vas a cortar cuadritos de una pulgada de lado y lado y lo siguiente es tomar una fiselina y por el lado donde está el pegante o sea aquí hacia arriba vas a formar dos nine parts intercalando los colores esto te va a quedar así observa que aquí están los dos nine parts completos lo siguiente es planchar con mucho cuidado sin ir a mover ningún cuadrito recuerda usar calor medio y sin vapor después de planchar muy bien los cuadros y confirmar que hayan quedado pegados vas a cortar una tela esta puede ser en una tela muy sencilla que no sea algodón y que sea un poquitín más grande que esta que tiene los dos nine parts la vas a colocar así encima las centran muy bien y te vas a la máquina a pasar una puntada decorativa por toda la parte donde se están uniendo las dos telas esto lo vas a hacer con un hilo negro para que resalte estoy trabajando en la máquina hanome 2160 dc voy a usar la puntada número 35 para esto voy a colocar el cursor en la puntada número 35 el ancho de la puntada 3.5 y el largo de la puntada 2.5 cuando termines de realizar todas las costuras internas vas a realizar nuevamente una costura por todo el borde de cada nine parts esta costura también la vas a hacer en la misma puntada que has utilizado antes después de hacer todo el bordado vas a doblar con mucho cuidado y vas a unir las puntas de cada nine parts te vas a ayudar con unas alfileres vas a pasar una nueva costura está así en puntada normal por todo el borde que pase apenas sobre la línea que has hecho en bordado es importante que inicies aquí rematando pasas por todo el cuadradito y finalizas en este punto rematando nuevamente este pedacito de cuadrado queda sin coser para que puedas rellenar el cojín se pasó doble costura por todo el cuadradito en esta parte date cuenta que no se ha cosido y es por donde se va a rellenar el proyecto pero antes vas a cortar muy por el bordecito lógicamente sin cortar el hilo de la puntada y esto lo haces en los cuatro lados lo siguiente es rellenar muy bien este cojín lo haces con algodón siliconado por último cuando tengas rellenado todo el cojín vas a cerrar la abertura esto lo haces con unas puntadas normales hilo doble y te vas por todo el borde haciendo puntadas muy muy pequeñitas y para finalizar para asegurar estos bordes vas a pasar una puntada filete por todo alrededor ya finalizamos este cojíncito alfilitero en la técnica de nine parts falso si estás interesada de pronto en hacerle un colgandejo le puedes colocar aquí una colita de ratón en una de sus esquinas si no lo puedes dejar así normal como un cojíncito pequeñito y sobre todo pues muy lindo y muy coquito para nuestras labores ya sea en password o de costura espero que te haya gustado este video y si te gustó me encantaría un clic en la manito arriba no olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos espero verte pronto con más videos nos vemos bye bye ¡Adiós!